Se recibió este jueves el cargamento de 50.310 vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer para seguir con la campaña de vacunación de la primera dosis a personas de entre 50 a 59 años y para la segunda aplicación a individuos de 60 años y más en municipios que se darán a conocer en próximos días. El secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, supervisó la descarga del lote de biológicos de la aeronave C-27J matrícula 3402 de la Fuerza Aérea Mexicana, proveniente de la Ciudad de México, que aterrizó en la base aérea militar número 8. A la fecha, llegaron más de 600.470 vacunas contra el coronavirus, a las que se suma este lote de 50.130 de la farmacéutica Pfizer. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.